Toda pesca en la que arrastra es una pesca más destructiva, es una pesca más estimativa, peor, y en la red van entrando atunes, pero se anda por allí por el medio de una sardina, entra de todo. Cuando llegan a un punto en que los dos barcos se juntan, con una urba levantan eso. Los atunes y demás especies que van ahí en la red se van golpeando, porque no se han muerto, entonces se van golpeando, y eso al final va para la cubierta, pero ya digo, no has pescado solo tú, has pescado de todo, y se está golpeando, pero todavía no está igual.